Negros barrotes de una cárcel Los costurones cicatrices cruzaban el escracho del matón Vestidos mudos de su acción Venga y escuche carcelero que un taita rabalero su historia va a contar Cuando el acero bien templado manchó de rojo pata de percal Bailaba engrupida por el ñato abrono Y manché en sus ojos le hablaba de amor Perdí la cabeza, relució la faca Triunfó la destreza y ganó el mejor Venga y escuche carcelero y llévele esta carta que gine mi sentir Que en las penumbras de la cárcel un nuevo sol de amor puede lucir Diga que siempre la recuerdo que en medio del dolor de mi prisión La llevo aquí en el corazón Diga a la ingrata que no vivo que una nube de odio mi espíritu sedó Y que la faca del maleo por limpiar una mancha se empanía Bailaba engrupida por el ñato abrono Y la y en sus ojos le hablaba de amor Perdí la cabeza, relució la faca Triunfó la destreza y ganó el mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!